Cuando llegué al Reino Unido en el 2003, acababa de ocurrir la revisión de casos de muerte súbita en que los padres habían sido condenados, las madres habían sido condenados, porque no había causa de la muerte. Los padres habían sido los únicos testigos y ante la falta de evidencia policial, la corte se basó en la ciencia y la ciencia dijo que si no había una causa encontrada en el cuerpo y en la histología, por lo tanto, sería producido, provocado, criminal. Entonces ahí pasó a ser de una autopsia realizada por los forenses con un interés más criminal, a ser una autopsia realizada por los patólogos pediatras con interés científico de buscar la causa de muerte natural. Hemos aprendido mucho, sabemos mucho qué son los factores de riesgo que pueden evitarse, potencialmente evitar la muerte súbita o reducir su incidencia. Sabemos cuáles son los casos en que hay anomalías genéticas que pueden producir la muerte súbita. Queda mucho por aprender, pero sobre todo hemos aprendido entre todos a descriminalizar la muerte súbita, porque los padres se encontraban con la doble sentencia de haber perdido a un hijo de una manera trágica, repentina y que aparentemente estaban sanitos, a encima encontrarse tras las rejas porque eran considerados sospechosos. El ¡Gracias!